La estafa de ser feo en México Bienvenidos a su podcast La Estafa El tema del día de hoy es la continuación del podcast anterior que se titula La Estafa de los Prietos que se creen blancos en México Este podcast es la segunda parte y última Aquí vamos a cerrar el tema que tiene que ver con la imagen personal Y es que quedaron ahí algunas dudas y muchos me pidieron que hiciera la segunda parte que no tiene que ver con el tono de piel sino que tiene que ver con la belleza Así que vamos a comenzar y vamos a comenzar con los datos duros Fíjense que se han realizado muchísimas investigaciones alrededor del mundo de los factores de éxito económico y éxito social en el mundo Y se han descubierto cosas bien interesantes Por ejemplo, el primer dato duro La mayoría de las personas con éxito económico Aproximadamente el 70% de los ricos es porque ya vienen de familias ricas Familias de abolengo Muchos le llaman así Y fíjense que me llamó mucho la atención que en el podcast número uno sobre este tema que ahí se los dejo en los comentarios Hubo ahí una o dos personas que me comentaban que el apellido era importante que ellos habían visto que en sus trabajos elegían para algún puesto importante hasta por el apellido Y déjenme decirles que aunque para muchos les parece absurdo Están en lo cierto Estos datos han sido investigados hasta por Harvard Les estoy dando una clase de las que les enseñan en Harvard Primer factor de crecimiento económico y de éxito es venir de una familia de abolengo Si tus papás fueron ricos, millonarios, multimillonarios Es muy posible que tú lo seas y lo conserves De hecho el 70% de las familias millonarias lo han sido por más de 100 años Dependiendo el país Hay algunos que 60% Algunos el 50% Pero las familias de abolengo y que han tenido el poder lo seguirán teniendo otras generaciones más Entonces Ese es el primer dato número uno De éxito Si ustedes vienen de un apellido famoso o de una familia acaudalada tienen prácticamente el éxito asegurado Por eso es que vemos que los hijos de los famosos aunque sean más güeyes siguen teniendo muchísimo dinero muchísimo éxito Por ejemplo Imagínate que te apellidas Derbez Imagínate que te apellidas Stanley Estoy hablando de México Imagínate que te apellidas Salinas Que te apellidas Slim Que te apellidas Domit Con el simple hecho de nacer y traer un apellido de abolengo o venir de una familia acaudalada ya tienes asegurado prácticamente tu éxito A menos de que te desvies por el mal camino Pero hasta el hijo de Julio César Chávez tiene lana Y nada más por el puro apellido le van a abrir las puertas Lo van a recibir en los lugares Le van a dar cortesías en muchos lugares Nada más por ser el hijo de Julio César Chávez Y por traer su apellido No se preocupen Si ustedes no vienen de una familia acaudalada Si no tienen apellido rimbombante No se preocupen Está el segundo factor de éxito financiero según estudios que es Híjoles Prepárense porque a muchos no les va a gustar esto La belleza Oh sí Y aquí entra el factor de mi podcast pasado El color de piel Pero no nos vamos a centrar en el color de piel Vamos a hablar de la belleza en general Si tú naces guapo bonito o guapa bonita vas a tener prácticamente las puertas abiertas hacia el éxito No quiere decir que lo tienes asegurado pero quiere decir que vas a encontrar muchas facilidades así como el tener un apellido ya reconocido vas a tener los escalones necesarios para abrirte paso Así es Nos guste o no Estés de acuerdo o no Los datos ahí están Hay muchísimos estudios que nos dicen la belleza es súper importante es un factor de éxito Si tú estás guapo estás guapa cumples con estándares generales de belleza es muy probable que vas a tener muchas más puertas abiertas que una persona que no cumple con estándares de belleza y yo sé que ustedes van a decir es que la belleza es subjetiva pero no estamos hablando de la belleza cuando se convierte en objetiva y esto lo vemos en todos lados y ahorita les voy a contar un ejemplo chistoso que me pasó a mí Si más o menos tienen la misma inteligencia pero van a pedir empleo una mujer guapa o un hombre guapo y va un hombre feo y una mujer fea los estudios dicen que la mayoría de esos puestos los van a obtener las personas guapas atractivas ahora existen excepciones claro que existen pero lo más común es que de acuerdo a la belleza se le abran más rápido las puertas y a donde me digan si ustedes están en cualquier empleo y ustedes lo han visto llega un hombre guapo o una mujer guapa le ponen más facilidades hasta le facilitan un poco más el trabajo va a tener más oportunidades de crecimiento y es que muchísimas empresas juegan con la imagen no solamente las modelos que siempre las más guapas son las que más cobran los modelos hombres también pero en todas las profesiones ocurre lo mismo una persona guapa tendrá más posibilidades de crecer rápidamente dentro de una organización inclusive se puede saltar peldaño se puede saltar puestos la belleza mueve claro que sí y por ejemplo a mí ahorita les voy a contar ya yo lo he visto por ejemplo trabajé en un antro yo era mesero y obviamente contrataban a chavas guapas para trabajar en la barra trabajar en la barra era porque ibas a ganar cuatro veces más que un mesero o sea que si un mesero ganaba mil pesos en la noche alguien que estuviera ahí en la barra iba a ganar tres mil cuatro mil pesos por noche y al menos en el antro que yo trabajaba era muy común que agarraban a chavas muy guapas altas cuerpazo para estar ahí dando las cervezas haciendo bebidas me acuerdo en alguna ocasión que fui con un amigo a ver a todos llevaban sus novias a un partido de fútbol entonces era el equipo como de ahí de la colonia y entonces fuimos ahí de metiches y me acuerdo que a este amigo le lesionan a su novia pum le dan un chingadazo y ahí estamos afuera esperando a que salga la levanten para que pues ya salga del partido se recupere y después vuelva a entrar pero había una chava muy guapa hombre unas piernotas y de repente pum la lesionan y nosotros o sea no manchen mi amigo ahí estaba su novia jugando y cuando lesionaba a su novia ni quien la pelara y cuando lesionan a esta chava que la verdad todos querían con ella puta nos metimos le echamos el aerosol el agua la levantamos o sea varios hombres fueron corriendo y eso es lo que pasa el ser guapo o el ser guapa te da más facilidades vas a llamar más la atención y muchos que me están escuchando ahorita van a decir ay no manches no pasa siempre generalmente siempre pasa y también a los hombres porque yo también he visto casos de hombres guapos desde la universidad desde la preparatoria donde al guapo del salón muchas mujeres le ayudaban a hacer la tarea si él preguntaba qué dejaron se desvivían por explicarle lo que habían dejado de tarea mientras a un feo no va a tener las mismas posibilidades ni siquiera se van a querer juntar con él por estar si está muy feo ni siquiera se van a querer juntar con él esto es una realidad yo sé que ustedes tendrán sus excepciones ay yo tengo un amigo feo o yo anduve con un feo sí 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 hay excepciones pero aquí de lo que estamos hablando son de generalidades y esto lo dicen estudios no nada más lo estoy diciendo yo yo les estoy dando ejemplos de la vida cotidiana me acuerdo que un tiempo unos youtubers ya tiene muchos años la verdad no sé si encuentre vídeos para poner el ejemplo ahorita lo voy a buscar todavía no he buscado vídeos de cuando hacían experimento social de que una chava guapetona buenona se acercaban afuera del metro a pedir 10 pesos para el boleto del metro ¿saben qué pasaba? no hombre los hombres ahí se desvivían por darle 10 pesos para tu boleto para tu boleto y luego se acercaba una persona con rasgos indígenas nada glamurosa nada guapa a pedirles a las mismas personas dinero y la mandaban a volar pero esto también lo aplicaban con mujeres un hombre guapo trajeado se le acercaba a pedir 10 pesos y se los daban pero un hombre feo hasta le corrían lo que sea lo que sea me ayudaría muchísimo ¿erio? pero son 125 ¿en serio? con una hamburguesa ¿en serio? muchas gracias de verdad ¿en serio? con eso lo hago no mil bueno hasta entonces la imagen claro que importa la belleza claro que importa si no importara imagínense no habría tantas operaciones hoy en día se quieren operar todo hoy en día una de las industrias de mayor crecimiento es la belleza nada más vean como están los gimnasios de atascados los odontólogos los injertos de cabello la belleza mueve al mundo después de las familias multimillonarias multimillonarias y de abolengo y ustedes hasta este momento quiero que me pongan en los comentarios si les suena esto que les estoy diciendo ¿en dónde han visto que la belleza mueve? yo lo he visto en muchos lados en los antros a las guapas de buen cuerpazo pásale a las que no están agraciadas fórmese y ahí espérese a ver si hay algún lugar a las 4 de la mañana bueno ahorita hay hasta un escándalo ahí porque por ahí salió a decir una cajera del Costco que a ellos los escogen por imagen sea verdad o sea mentira no es tan descabellado no por nada hasta para vender pinturas ponen a edecanes guapas para que estén llamando la atención la belleza en cualquier industria mueve y en México y en los países tercermundistas pues más si en países avanzados como Corea del Sur todos quieren verse bellos blancos flacos delgados porque si no los discriminan ahora imagínense en países en vías de desarrollo claro que hay que tirarle a estar como en países donde no hay discriminación donde la imagen no importa tanto pero en general en todo el mundo la belleza es súper importante nadie se acerca diciendo a ver quiero ver tu forma de ser claro en alguna que otra relación pero a lo largo de todas nuestras relaciones es claro que te importa a ver cómo se ven importa el físico y si no has tenido un guapo o una guapa es porque no te ha alcanzado no te ha alcanzado el físico también verdad pero a todos nos gusta la belleza es la realidad es la cruel y cruda realidad y bueno les voy a mencionar el tercer punto de factores que te hacen tener éxito en la vida actual y el tercero no es la meritocracia todavía la meritocracia es como el número sexto la perseverancia el trabajo duro pero el tercero es tener un talento extraordinario por ejemplo tener una excelente voz tener un talento extraordinario para la música un talento extraordinario para las matemáticas un talento extraordinario para pelear un talento extraordinario para actuar fíjense como tener un talento o desarrollar tu talento al 100% es el tercer lugar de factor de éxito hay quien nace con un talento nato hay deportistas como Messi no Messi pues no es un galanazo ni venía de familia poderosa pero tenía un talento extraordinario bueno tiene el fútbol es un jugador nato que muchos por más que perseveren por más que le chinguen creo que nada más Cristiano Ronaldo lo ha podido o igualar o hasta superar pero todo el esfuerzo que ha hecho mientras que el otro así es nato ese es un talento extraordinario nato pero la vida no a cualquiera le da esos talentos no cualquiera nace con un talento como Albert Einstein con un IQ de esa dimensión no todos los niños nacen prodigios eso también ya está estudiado pero bueno ahí nos quedamos en ese tercer punto porque ya me lo pasé estamos hablando de la belleza y de cómo influye para tu crecimiento laboral influye para que se te abran las puertas en todos lados yo he visto que hasta con los suegros tú eres feo híjole ya por ahí te ven feo desde el primer día vas a tener que poner mucho esfuerzo mucho empeño muchos regalitos para que te vayan queriendo poco a poco pero hay guapos o guapas que llegan los conocen y hoy no no está guapísima tu novio está super guapo tu novio no amárralo yo lo he visto y ustedes lo han visto pongan en los comentarios por favor ejemplos de donde la belleza mueve pónganlos para que todos los leamos y de acuerdo a su experiencia en lo laboral en el noviazgo hasta en el fútbol como yo les conté de cómo si eres guapa y te lesionas mínimo vas a recibir agüita y spray de ahí para el dolor los guapos escogen a mujeres más guapas las mujeres guapas escogen a hombres más guapos una mujer guapa aunque haya nacido en el barrio va a tener acceso a hombres de alto valor un hombre aunque cuesta un poquito más de trabajo que a una mujer guapa pero un hombre guapo alto blanco bien parecido aunque haya nacido en el barrio le van a abrir las puertas híjole a mí también lo vi en el antro donde yo trabajaba así un año normal entraron a trabajar uno venía de Nesa otro venía de Tacubaya otro de Santa Fe yo era el de Santa Fe entró un alto así de piel blanca se veía guapo el güey salvador como me acuerdo de él y pues todos entraron juntos yo ya estaba ahí y él era medio babas era flojo pues se sentía guapo pero pues era medio flojo no atendía las mesas se le olvidaban las cosas pero que creen los subieron de capitán y él ahora ha hecho un patrimonio importante desde que es capitán un capitán ganaba en ese tiempo 50 mil pesos mensuales contrario a un mesero que ganaba 8 mil mensuales pero lo subieron porque por la imagen los dueños a él lo querían como imagen para estar recibiendo a toda la gente e irla acomodando en las mesas entonces pues sí la belleza es una estafa porque a fin de cuentas tus capacidades como ya lo vimos no importan en el primer factor en el segundo factor hasta el tercer factor empiezan a importar para tener éxito ya después sigue la meritocracia porque va a haber algunos que me digan oh yo estoy feo chaparro prieto y ahora soy millonario igual que uno de familia de abolengo si tú estás en ese caso felicidades neta y sobre todo muchas más felicidades porque hacerte rico siendo feo y viniendo de la pobreza no manches eres un ejemplo para todos y todos van a hablar de ti en mi video pasado hubo alguien que me puso no que yo soy chaparrito prieto y cabezón y a mí me va bien porque le he chingado y le digo ah ya eres rico no ah ya eres clase media no ah bueno eres pobre y vives como pobre pero bien o sea tienes comes bien tienes tu cochecito pero no aquí estamos hablando de ir creciendo pues más y bueno todo este choro hay que aprovecharlos a nuestro favor un poquito no entonces si ya sabemos que la belleza importa y que es el factor número dos de éxito en todo el pinche mundo pues aunque estemos feos pues hay que tratar de pues vernos bien estar limpios a medida de lo posible peinarnos echarnos perfumito hacer un poquito de ejercicio digo si quieres por ejemplo subir de puestos si quieres que se fijen en ti si quieres que te den un mejor lugar en un restaurante si quieres que te dejen entrar al antro pues uno se tiene que esforzar pues por verse bien estés de acuerdo o no esa es la realidad a mí no me gusta a mí me gustaría estar en pijama y salir y que todos me dijeran ay caballero vos eres chido pásale a mi restaurante pero no es así hay que tratar siempre de estar bañaditos arreglados yo soy fachoso y a mí me cuesta un chingo de trabajo pero sin lugar a dudas ahora que baje de peso un poco todavía estoy gordo pero ya baje obviamente te tratan mejor te voltean a ver más mujeres y también al revés si eres una mujer que cuida su físico que ahí más o menos hace ejercicio pues te van a voltear a ver más hombres vas a tener mayor mayor cantidad de hombres para elegir igual en los puestos de trabajo y las estadísticas nos dicen que entre mejor imagen tengas se te van a abrir más las puertas vas a recibir más apoyo pues que feo verdad a mí no no me parece lógico pero al menos en este 2024 en esta época en la que nací yo nacieron ustedes pues así nos tocó vivir y hay que más o menos utilizarlo a nuestro favor no quiero decir hay que adaptarnos no hay que utilizarlo a nuestro favor si vas a llegar con tus suegros pues órale que te vean ahí más o menos arregladito que estés feo pero es mejor feo bañadito perfumadito peinadito a que te vean feo y todo fodongo pues obviamente no te van a querer se te va a complicar todavía más a las entrevistas de trabajo ir bañadito arregladito perfumadito pues si la imagen si cuenta el segundo factor de éxito la belleza ahora que si tú ya vienes de familia rica pues sáltate ese no ya que te importa si estás bello o no ya ves los derbez están feos pero pero tienen éxito pues si ya vienen de un apellido importante al menos en nuestro país y bueno campeones espero que este video les haya gustado chincebañito mucho choro para este podcast pongan en los comentarios si ustedes creen que la belleza importa o no o en donde han visto que es muy importante yo soy caballero bus y nos vemos en el siguiente buen fin de semana buenas noches con alegría psssts